¿Sabías que con paisajes multifuncionales podés proteger la biodiversidad en tu lote? Es muy fácil. Te contamos en menos de un minuto los tres pasos para crear un refugio de biodiversidad que brindará valiosos servicios ecosistémicos para tu campo. Paso 1. Seleccionar un área en el interior del campo, evitando alambrados perimetrales. Paso 2. Permitir el crecimiento de la vegetación espontánea, evitando aplicaciones, tránsito sobre las parcelas y cualquier otra intervención que pueda alterar el crecimiento natural. Paso 3. Realizar un corte anual de la vegetación al inicio del otoño. Proteger la biodiversidad, el suelo, el agua y los agentes polinizadores que potencian tus cultivos está al alcance de tu mano. Paisajes multifuncionales permite alcanzar numerosos beneficios ecosistémicos, tales como la promoción de la biodiversidad, el aumento en la población de los polinizadores, su contribución en el control natural de plagas y reducción de la erosión del suelo, entre otros.